Música Mucha gente trata a sus animales como si fueran adornos Pero no lo somos, nosotros somos seres vivos que requerimos cuidados y amor Yo quiero que me saquen de aquí Que lo saquen, que lo saquen Yo no puedo dejar de llorar de lo triste que estoy Por eso, evite tener peces y pájaros, porque sufren mucho en sus pequeñas jaulas y peceras Música En el caso de otras mascotas, procure tener suficiente espacio en la casa para ellos Así como tiempo para dedicarles Yo ocupo que me chinén y me bañen y me desparasiten Música Además, esté consciente de que las mascotas conllevan muchos gastos Yo solo necesito comida especial Miau Y yo, que me lleven al veterinario cada cierto tiempo Y recuerde que los animales envejecerán Así que no se deshaga de ellos solo por estar viejitos y requerir más atención Cuídelos mucho, se lo merecen Música 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 Música